Sobre ti fue mi dolor y mi iniquidad Y aunque no lo merecí, tomaste mi lugar Tu llaga mi Jesús, sanaron mi enfermedad Sin ti mi vida fue un desastre total Me regocijo en tu infidelidad Tu sangre limpió mi corazón Tu poder me las llevando Y daste mis vestidos de aflicción Miraste mi necesidad Mi sacrificio, mi dolor, mi redención Esta es la prueba de tu amor Debí ser yo, en cambio, sobre tus ojos Reposó el precio del pecado Tú cargaste con toda mi maldición Tu sangre limpió mi corazón Tu poder me las llevando Quitaste mis vestidos de aflicción Miraste mi necesidad Fue tu profecio, mi dolor, mi redención Tu sangre limpió mi corazón Oh, 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 oh Tu sangre limpió mi corazón Oh, 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 oh Te transformó Te transformó Quitaste, quitaste mi dolor Miraste mi necesidad Quitaste, quitaste mi dolor Te propicio a mi dolor Quitaste, quitaste mi dolor Esta es la prueba de tu amor Quitaste, quitaste mi dolor Hoy me entrego a ti en adoración ¡Vaya! Me llenas, me llenas, me llenas a tu amor Me llenas, tú me llenas, solo tú me llenas, oh señor Me llenas, me llenas, me llenas a tu amor Quitaste, quitaste mi dolor Quitaste, quitaste mi dolor Tu sangre me limpió y me redimió Quitaste, quitaste mi dolor Miraste mi necesidad Quitaste, quitaste mi dolor Mira, pero mira que grande es tu amor Quintaste, quitaste mi dolor Y con mucho amor ¡Nos vamos!